Bienvenidos de regreso. Taylor Swift sigue rompiendo récords por todo el mundo con sus canciones y con el Eros Tour, pero no se imaginan cuánto pueden llegar sus fans. Y es que unas fanáticas de Taylor acampan frente al estadio en Buenos Aires en Argentina para asegurar sus boletos antes del concierto en noviembre. ¿Qué les parece? ¿Ustedes harían eso? Veamos su reacción. Llegó hoy para acampar, pero las chicas están hace un montón de días, son cuatro carpas hasta ahora. Y bueno, nada, venimos, vamos a quedarnos acampando hasta noviembre, que son los shows el 9, el 10 y el 11. Acaba de sacar una fecha más para el 11, así que nada, estamos todos intentando conseguir entradas y eso. Yo todavía la mía no la tengo, así que si me quieren ayudar el alias es Nina Cuello. Y bueno, nada, estamos todos intentando ir, no sabemos. Hay chicas que tienen para las tres fechas, hay chicos que tienen para dos, hay muchos que revenden las entradas. Son como 60 personas del grupo, entonces nos vamos turnando. Por lo general hay una, dos, tres chicas. Ese es el número que por lo general hay y hacemos cinco o seis horas por día.